Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seré burbado, solo en ti siempre. En mis aficiones, buen Jesús iré a ti, y consuela y dicha, me darás vos y Cristo. Ven más cerca, paz perfecta en mi alma por, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando en la noche, vea yo estrellarme, tu voz hermosa, pueda me alco ir. Haz que yo me diste, en tu tierno y dulce amor, y que yo te alame, lleno de perdón. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma por, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando esta vida, tenga Dios que abandonar, corona hermosa, tú me seguirás. Y con dulce canto, tu bondad, alabaré, y en mansión de gloria, siempre moraré. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma por, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Amén. Número 219, la cruz de Jesús. Número 219, número 219, la cruz de Jesús. Si estamos listos, cantemos. En el monte Calvario estaba una cruz, En el monte Calvario estaba una cruz, No murió, no murió mi Jesús, por salvar al Madre y el Pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprez, sea cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella, en sus triunfos, mi gloria será. Pues en ella llevo, el Cordero de Dios, en mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, todo su sangre vertió. Hermosura, condenos y mar, pues en ella triunfa, ya la muerte venció. Y mi ser, en ella, 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 en ella. Y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. El sermón que es pasado en el libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Dice, viniendo Jesús a la lección de Cesarea de Bílico, preguntando a los discípulos, diciendo, ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, para algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo a Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Hijo siguiente. Entonces le respondió Jesús, y enaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca caeré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La tinta daré las llaves del reino de los cielos, que todo lo que atara es en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatara es en la tierra, será atado en los cielos. Entonces mando a los discípulos, que nadie dijese que eres Jesús el Cristo. Matthew, capítulo 16, versículo 13 al 20. Matthew, capítulo 16, versículo 13 al 20. When Jesus came into the region of Caesarea, Philippi, he asked a disciples saying, Who do men say that I am? The son of man am. So they said, Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, Who do you say that I am? Simon Peter answered and said, You are the Christ, the son of the living God. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon, for Jonah, for flesh and blood, who has not revealed this to you. When my father was in heaven. And I also said to you that you are Peter, and on this rock I will go to my church, and the gates of Hades shall not be able against it. And I will give you the keys of kingdom in heaven. And whatever you find on earth will be found in heaven, and whatever you're losing on earth will be losing in heaven. Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was in heaven. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much to God to work your presence today. Thank you for coming. We are pleased to be here in the house of God to worship and glorify the Spirit down the creation. For all of you who are going to visit, we thank you for coming. Thank you for joining us. Thank you forмет dementia. si usted es miembro de la Iglesia de Cristo y nos está visitando y pues anda en busca de una congregación en donde puede llamar su casa queremos que nos tome en consideración si así es entonces puede la formación de esta congregación pero gracias por su visita hoy en esta mañana once again we are so thankful for the opportunity that God has given us to come together this morning we are so grateful for your presence if you are visiting with us this morning we thank you we know that there are different places that you could be at this time nonetheless you have chosen to be with us and we appreciate your time and the opportunity that you have to listen to God's word if there is anything that we can be of any help spiritually speaking please let us know we are here to help you in any way that we can concerning the things that you are seeking for tranquility and peace within your inner man we are here to help you if you are a member of the body of Christ and you are visiting with us this morning we thank you for being here with us if you are looking for a home congregation we would like for you to consider no more beyond this point we would like for you to consider this as your home congregation if that is your wish and your desire please talk to our elders of this congregation en los domingos por la mañana hermanos todavía estamos estudiando preguntas que encontramos en el libro de hechos Sunday morning we are still studying some of the questions that are found within the book of Acts estas preguntas son preguntas importantes no simplemente porque se encuentran en la Biblia sino porque también las personas quienes hacen estas preguntas hacia Dios o Dios las hace a ellos these questions are important not simply because they are found in the book of Acts but because they are questions that people are asking God or God asking questions towards those that are seeking Him esta mañana quiero continuar con esta pregunta this morning I would like to continue with the following question te encuentran Hechos capítulo 9 y versículo 5 it is found in Acts chapter 9 in verse 5 consider what it says I will not read the English part because my Bible is not bilingual in Spanish but then you have your own English puzzle and you can follow along Hechos capítulo 9 versículo 5 dice aquí Él dijo ¿Quién eres Señor? y le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues un dura cosa te da cosas contra el aguijón as you can see here the question is being asked by Saul and he is making or asking the question who are thou and Jesus Christ responds to him who he is que Señor bendiga su palabra may God bless his holy word vamos a orar let us pray Heavenly Father we are so thankful for the opportunity that you give us this morning to come together Father and to open your book and to read another portion of thy word as we do so Father I ask that first of all you be with thy servant thank you so much for allowing me to get here safely and to be able Father to prepare myself mentally concerning the things that you have put in my mind as I meditated upon this subject matter as I do Father I ask that you will help me to be able to herald the truth behind this question that I may do it in a simple way Father that all of us can understand and in doing so that everyone can come to the point of assimilating those things that they will learn this morning in their life and to God thank you for bringing your servant to this place to pray to pray to pray the word of God I ask that God God to be able to to be able to with the Lord to present your word tal y como debe de ser, que aquello lo cual usted me ha puesto en mente y corazón en meditar sobre esta pregunta, lo pueda comunicar con una facilidad de Eterno Dios, de tal manera que todos podamos comprender y al llegar al conocimiento de ello, Eterno Padre, Padre, que si acaso hay alguna necesidad en nuestra vida concerniente a lo que vamos a aprender, que lo podamos asimilar en nuestra vida para que así, Eterno Dios, podamos presentarnos ante usted conforme su santo voluntad. En Cristo Jesús le pido esto, en Cristo Cristo, we ask these things. Amén. Aquí miramos nosotros la historia de Saúl, un hombre que fue estudiado bajo la ley de Moisés, un hombre que tuvo una preparación bien adecuada concerniente a su religión, que fue concerniente al paredesismo, un hombre preparado. La Biblia nos enseña que este hombre fue un hombre que tan preparado estaba que el concilio de Ceradrín lo vino a utilizar para que él pudiera ir a perseguir a los cristianos, traerlos al cenadrín, ponerlos en la cárcel, y aún en ocasiones hasta matarlos. Esto claramente lo registra en el Nuevo Testamento en diferentes pasajes. Within this pericope, in Acts chapter 9, we notice that it is making reference to a man by the name of Saul. And we are looking at this man, and we find ourselves, according to the scriptures, that he is a very well-educated person. He is a person that has been educated concerning the law of Moses. He is a person that is very proficient in the law of Moses. Therefore, the Sanhedrin council asks him to be the person to go after Christians in order for them to be persecuted, in order for the Christians to be brought before the council, and Christians be put in jail, and finally and eventually be put to death. This is something that we read about within the New Testament. There are different passages within the New Testament that relate to the character of this man. Sin embargo, hermano, miramos nosotros que este hombre, aunque fue lo que fue, aquí miramos nosotros que el Señor le hace un llamamiento para su salvación. Nonetheless, even though we see this man, a well-educated person, a well-prepared person concerning the law of Moses, our Lord makes an invitation to this man to be able to become a First Testament or a First Century Testament Christian. Y miramos nosotros que él acepta la oportunidad. Pero antes de esto, miramos nosotros que tiene una conversación con el Señor. But before this, before accepting what the Lord had provided for him, we noticed that he had a conversation with the Lord. And the question that this man asked, who are thou? La pregunta que este hombre hace, ¿quién eres Señor? Es lo que queremos estudiar hoy en esta mañana. The question that he asked is the question that we would like to study. Y por esas razones cogí Mateo capítulo 16 y versículo 13 al 20 que se leyera como un texto que nos da a entender que Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos, ¿quién dice el hombre que es? El Hijo de Dios. And that's why I chose for you to listen this morning to Matthew chapter 16 y versículo 13 to 20, as it was read, because it is a pericope where Jesus Christ asked the question, who does man say that the son of man is? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién eres Señor? Es una pregunta que la mayor parte de la gente del mundo también hace. ¿Quién es Jesucristo? Algunos tienen un concepto equivocado de quién es Jesucristo. Some people have a very vague understanding of who Jesus Christ is. Y en esta mañana no quiero cubrir intensamente esta pregunta, pero sí quiero hablar de algunos puntos que son importantes para usted y para mí en esta mañana. This morning, I do not want to exhaust the study concerning who Jesus Christ is, but I do want to answer this question with the things that are pertaining to you and me this morning. En primer lugar, cuando la pregunta hace ¿Quién es o quién eres Señor? ¿Quién eres? Recuerde que el apóstol Pablo, aquí Saúl, ¿verdad? Es un hombre de autoridad. Es un hombre que él piensa que nadie que existe alrededor de él está o es superior a él. Es un hombre que él tiene toda la autoridad del concilio para hacer lo que él viene y quiere hacer. Y por lo tanto, cuando hace la pregunta ¿Quién eres Señor? Le está preguntando en esencia, le está preguntando ¿Quién es tú más autoridad que yo? O quizás él esté preguntando para decirle ¿Sabes tú bien quién soy yo Señor? ¿Y tú quién eres? Bueno, Jesucristo es eterno. Ya hablamos un poquito de esto hoy en esta mañana. Pero whenever we consider the question, we need to consider the man asking the question because this is a man that has all authority from the Sanhedrin Council. Whenever you read the scriptures, you notice that he has all authority and therefore he he can do whatever he wants to do whatever he wants to do. There's nobody above him other than the council and therefore he can do whatever he wants to do. So therefore whenever he has the question, who are thou, in essence what he is asking Jesus Christ, do you have more authority than me? Who are you that I should listen to you? ¿Quién eres tú para que yo te escuche? And naturally, we know that Jesus Christ is eternal. He is God. We have already mentioned several scriptures this morning in Bible class concerning Jesus Christ as being eternal. But nonetheless, let us study some more scriptures concerning this. Ya hemos mencionado una escritura que la palabra del Señor nos enseña concerniente a quien es Jesucristo y que Él es eterno. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y voy a citar los textos porque el tiempo se me va rápidamente. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahí claramente nos da a entender este pasaje que es en forma de profecía, hablando de Jesucristo que había de nacer en Jesucristo que había de nacer en Belén. Y nos da a entender que el que había de nacer en Belén era una persona quien sus salidas son desde el principio. La palabra principio ahí es una palabra que se refiere desde la eternidad. Desde la eternidad. Por lo tanto, nos da a entender que es un eterno. Por ejemplo, when we go to Micah chapter 5, verse 2, you will notice there that it is a prophecy concerning Jesus Christ where He is going to be born. But notice the point that I am trying to stress concerning that verse. That His goings are from beginning. The word beginning there simply means from eternity. In other words, He doesn't have a beginning. He is from eternity. Y esto lo podemos ver nosotros hermano cuando habla en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante. And we can see this in the conversation that deity has in 1 Peter chapter 1 and verse 18 through 20. Porque es ahí en donde vemos una conversación entre la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el versículo 20 claramente nos dice antes del principio del mundo. And in verse 20, we notice that this conversation is taking place before the beginning of the world. Verse 20 makes reference to that. So we notice that Jesus Christ is eternal. Sabemos que Jesucristo es eterno. Pero noten lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 17. But nonetheless, turn your Bibles to Colossians chapter 1 and verse 17. And only what the apóstol Paul says, concerning Jesus Christ, in verse 17. In Colossians chapter 1 and verse 17, the apóstol Paul says, en Colossians capítulo 1 and verse 17, dice, y el, el Jesucristo, el es antes de todas las cosas y todas las cosas en el subsisten. No es lo que el Pablo dice. The Jesus Christ is before all things. Noten lo que le dice que Jesucristo es antes de todas las cosas. Por lo tanto, el apóstol Pablo está demostrando que Jesucristo es eterno. Noten lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Notice what John chapter 1 and verse 1 make reference to. Hace referencia a Jesucristo, pero noten lo que dice. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Otra vez, noten lo que dice. En el principio era el verbo. Esto quiere decir de que cuando se comenzó a crear todas las cosas, Jesucristo ya existía. Por lo tanto, esto lo hace eterno. Notice what John chapter 1 and verse 1 said. In the beginning was the word. And then you can read the whole verse there. But notice what it says. That Jesus Christ existed before the creation of the world. So therefore, this verse is making reference to the eternity or the eterno of Jesus Christ. Y también tenemos, hermanos, por ejemplo, otros pasajes que nos enseñan concerniente a esto. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Another passage is 1 John chapter 1 and verse 1. Consider what it says. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Otra vez, el apóstol Juan nos da a entender. Versículo 1. Dice lo que era desde el principio. Once again in 1 John chapter 1 and verse 1. It makes reference to the fact that Jesus Christ is eternal. Por lo que cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando de Dios. Estamos hablando que Él existió en la eternidad. Que Él es uno que no tiene principio ni fin. So when we talk about Jesus Christ, where the Bible makes reference to that He is one who lived in eternity. He has no beginning and He has no ending. Pero también miramos nosotros que al contestar a esta pregunta, ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién eres Señor? Tenemos que considerar el hecho de que Jesucristo fue hecho hombre. However, whenever we consider the question, who are thou, Lord? We need to understand that although He is God, that He became human. Que Él devino a ser humano. Y esto lo declara la Biblia en Filipenses capítulo 2 y versículo 5 en adelante. And we notice this in Philippians chapter 2 and verses 5 and following. Consideren pues lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Consider what Philippians chapter 2 and verse 5 and following says. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, en el cual siendo en forma de Dios. Consideren bien lo que dice aquí. En el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Consider well what this passage relates to us. In Philippians chapter 2 and verses 5 and following, it makes reference to the fact that Jesus Christ is God. Nonetheless, He did not hold Himself to that position, but He became man. And now there's a reason why He became man. But we'll talk about that later on. But look at this point, that Jesus has become human. Consideren el punto que Jesucristo este vino a convertirse en un ser humano. Y claro, verdad que la primera pregunta es, bueno, si acaso Jesucristo vino a convertirse en un ser humano, perdió su estado de Dios? No. The first question that people ask, well, if Jesus Christ came to this earth and became human, did He let go of His deity? Of His Godhood? And the answer is no. Cuando miramos las Escrituras, miramos nosotros que Jesucristo es el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. When we look at scriptures, we notice that Jesus Christ is the Almighty. Revelation chapter 1 and verse 8. When we look at scriptures, we notice that Jesus Christ is omniscient. Miramos que Jesucristo es omnisciente. Esto quiere decir que Él todo lo sabe. Él sabía lo que estaba en el corazón de los seres humanos. Él sabía bien los pensamientos del ser humano. Hay varios pasajes donde Jesucristo comunica algo a un grupo de gente y Él sabe lo que están hablando en su corazón, en su conciencia, en su mente. Miramos que Jesucristo es omnipresente. Miramos que Jesucristo es omnipresente. Él puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Juan capítulo 13, versículo 13. No de lo que dice. Ahí Jesucristo hablando. Dice que nadie ha ascendido al cielo, sino que el que descendió del cielo, el que está en el mundo y en el cielo. Y está presente hablando en ese momento a la gente. Notice John chapter 3, verse 13. It talks about the omnipresence of Jesus Christ. There He is making reference that no one has come from heaven, but the Son of Man has come from heaven, which is before you and which is in heaven. Notice that Jesus Christ is talking about His omnipresence. So lo que Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Pero tomó la naturaleza de ser humano. Nonetheless, He didn't let go of His godhood, but nonetheless He became a servant of man. Mateo capítulo 12 dice que no he venido para que me sirva, sino que para yo servir al ser humano. Matthew chapter 12 says that He did not come to serve, to be served, but to serve. So, Jesucristo es un ser humano. O fue un ser humano, más bien. Y la razón en por qué fue un ser humano es porque Él quiso experimentar todo lo que usted y yo hemos experimentado y vamos a experimentar en nuestra vida. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Jesucristo se convirtió en un ser humano y Él ha sufrido por todo lo que nosotros hemos sufrido. Claro, como ser humano. Jesucristo se convirtió en un ser humano. Porque Él vino a pasar por esto para poder ayudarnos. Y no solamente para poder ayudarnos, para entenderlos, sino que también para poder Él vencer a Satanás. Porque así como ser humano pudo ser obediente al Padre, Hebreos capítulo 5, versículo 8, para poder cumplir con todo lo que Dios tenía para el ser humano que pudiera cumplir para ser salvo, el cual nadie podemos cumplirlo. Sino que por la gracia de Dios, quien es Jesucristo, Tito, capítulo 2, versículo 11, en adelante, ahora nosotros tenemos a un Salvador que podemos depositar nuestra confianza en Él y podemos ser salvos haciendo todo lo que nos dicen. Jesús Christ had to be converted into a human porque en lo que Él fue able a ser obediente a la Padre, Hebreos capítulo 5, versículo 8, y able a cumplir todo lo que humanos tenían que lidar con, pero no podían hacer. Y yet Él hizo, y porque Él hizo, ahora Él es nuestro Señor. Él hizo salvo en Jesús en Jesús Cristo y en su blood. Y eso es el motivo de que Él se convirtió a ser un persona para servir y furthermore, Jesús Christ es human porque un High Priest había de venir de la humanidad. Un High Priest había de venir de la humanidad. Haberos capítulo 5, 6, 7 makes reference to that. And therefore, Jesus Christ being our High Priest, Isaiah chapter 11, verse 1 and following, Zechariah chapter 6, verse 12 and 13 makes reference to this fact that now He is our High Priest and because He is our High Priest we now become His Priests and therefore there is an opening in Heaven now that we can directly relate with Jesus Christ. And that's what the Bible teaches. No solamente Jesús vino para poder ser nuestro Salvador en la Tierra como ser humano, sino que también para poder ser escogido como un sumo sacerdote porque el sumo sacerdote de acuerdo a Hebreos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 tiene que ser escogido de entre la gente y Jesús vino a ser escogido de entre la gente para que Él viniese a ser el sumo sacerdote para que Él así ahora pudiera Él ser el sumo sacerdote abrir ya una brecha derecha de nosotros los sacerdotes hacia Él y al Padre. En lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 20 en la Biblia. Solo que Jesucristo vino a ser un sumo sacerdote para poder cumplir todo esto. Ya cuando nosotros nos vengamos a acabar, el mundo se venga a acabar porque va a venir un tiempo cuando este mundo se va a deshacer. Primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 en adelante nos habla de eso. En donde este mundo se va a acabar. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 en adelante el mundo se va a acabar y cuando todo esto se cabe el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 24 en adelante que cuando Jesucristo regrese por segunda vez Él recogerá a su iglesia y se la entregará a su Padre y Él entonces será ya este igual al Padre. Porque ahorita Jesús está actuando como nuestro consejero, como nuestro abogado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 muchachos de Dios no pequeños pero si pecáis tenéis abogados para con el Padre y se está referiendo a Él. Jesucristo ahorita es el que nos está ayudando hasta las diestas del Padre. Su función es una función de Salvador. Pero ya cuando se acabe el mundo ya no va a haber necesidad para esta función solo que Él va a regresar en su esencia con el Padre. Juan capítulo 17 versículo 5 Padre gloríficame con la misma esencia que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Va a ser ya lo mismo. Ahorita Jesús es un agente de Dios Padre para con el mundo porque Él es el mediador en el cual nosotros podemos acercarnos a Él y acercándonos a Él entonces ya nos acercamos al Padre. Primero de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos habla de eso. Él es el mediador en el cual podemos acercarnos a Jesucristo y podemos centrar en la naturaleza divina que ya tenemos relación con el Padre. Jesucristo ha hecho esto posible para usted y para mí y esto es lo que le viene a dar a entender a Saúl. Aunque Él tenga toda la autoridad estaba parte de Dios aunque Él tenía todo lo que tenía no estaba en Dios y Jesucristo le hizo entender esto por medio de la conversación que Él tuvo con él y nosotros hoy en día necesitamos que entender lo mismo así que Jesucristo es uno es un agente de Jehová o del Padre para con el mundo para que el mundo pueda encontrar la salvación en Él no hay ningún otro nombre bajo el cielo en los lados de los hombres en donde se puede encontrar la salvación únicamente en Jesucristo Hebreos capítulo 4 y versículo 13 Jesucristo dice que Él es la vida Él es el camino hacia el Padre Él es todo lo que uno necesita para ir a Dios en esta mañana el tiempo ya se me ha terminado quería hablar de un punto más pero ya no voy a tener tiempo para elaborar este punto pero en esta mañana en donde nos encontramos nosotros en relación con Jesucristo if we go back to Acts chapter 9 and we talk about Jesus humanity He has come to this earth for a purpose to be able to to be the mediator between God and us 1 Timothy chapter 2 and verse 5 says that Jesus Christ is our mediator once we come into Jesus Christ we come into divine nature 2 Peter chapter 1 and verse 3 and 4 and once we are in divine nature then we have a relationship not only with Jesus Christ but with the Father Galatians chapter 4 and verse 1 and following speaks of that Romans chapter 8 and verse 15 and 16 speaks of that we come into a full relationship with God and that was the purpose of why Jesus came to this earth to become a human in order for us to be able to have that that opportunity because sins do not permit us to have that opportunity but once we come into Jesus Christ Galatians chapter 3 and verse 26 and 27 then we have that opportunity Jesus Christ is the Father's agent at this particular time and He stands at the right hand of God as our mediator as our lawyer for John chapter 2 and verse 1 in order that if we are to sin then we ask the Father for forgiveness and we repent and we continue on with life He is that for us at this particular time but once this whole world comes to an end 2 Peter chapter 3 and verse 10 Revelation chapter 20 verse 11 then Jesus Christ will no longer function so He will now come for His church He will collect His church He will give it to the Father and then He will become one in all with the Father 1 Corinthians chapter 15 verse 24 verse 28 speaks of that there will be no longer a function for a mediator there will no longer be a function for a Savior because humanity will no longer exist we will all be in one of the other places you will either be in hell or you will be in heaven but the choice is yours not God God doesn't make the choice for you you make your own choice by the way you live your life and that's why Jesus Christ is important to us that's why the question who are thou Lord He is God but He is also or was a human at one time in order to become our mediator in order that we can be safe and in order that we can have a relationship with the Father and God has given us time and I'm afraid that time is running out it's coming to a close I'm no prophet and I think that the way things are going time is going to come to a close and some of you will be like those that were pounding the dirt of the ark in days of Noah let me in some of you will be like the versions that didn't prepare and they were knocking at the door let me in the opportunity is not but the choice is yours and whatever you want to do is fine with God because He has given you a free will but remember this if you choose to go to hell it will be a suffering for eternity if you choose to go to heaven life is not easy but it will be a glorious life for eternity the choice is ours the choice is ours is ours what will que tengas fe, me verán, me verán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No faltarán, seré la vez, con remedio de los pan. Si a Jesús, a Jesús de hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, le darán, le darán. Para el Estado, para el Estado, bien, el canal, eterno. Con el mismo David, rey maestro capital. De las veces ya le dé, llevará, llevará. Como baja, bien hechos, sin volver, sin volver. Riego que las nubes dan, alegría, alegría. La palabra del Señor, productivo, pleno, bien. Vencedor, sincera, por la fe, por la fe.